Primer título en Arabia Sí, en Arabia Señoras y señores En marcha el partido Ya están jugando en el Mario Camposeco Busca Cardoso a la devolución para Lemus Se mete en el área Lemus ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gela! Lemus Siete minutos y medio del primer tiempo Falló Manuel Sosa ¿Cuántos años tiene Pichi? Diecinueve años Y mirá, apura la meta Pasó, dejó tres en el camino Pelota de Lemus Se la deja un poco atrás a Zúñiga Retrocede Snide y otra vez con Lemus Atrevido, encarador, lucero Centro de Lemus Llegaba Quesada La saca de la Aje ¡Cardosa! ¡Uy, qué cerquita estuvo! ¡Casi el segundo de Gela! Casi se empieza el pelotazo Si bien es cierto, puede existir la... González probó ¡Gol! 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 ¡Cardoso de Ginabajul! ¡Donde la puso González! ¡Gol! 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 González con un zapatazo fenomenal Inatajable inatajable para el Chepo Calderón La colgó del ángulo La colgó del ángulo Y de este zapatazo inesperado La comunicación no es pero se quiere en el equipo de Cielo ¡Santo! ¡Sos al córner! Tiro de esquina No se quiso complicar el arquero Quedó un hombre de Ginabajul en el piso Avisó Caliche Los hombres solo en la barrera Es una tentación para probar Allí va García Probó nomás Y no pasó tan lejos Te lo dije No lo vi, mejor dicho en el primer tiempo Centro que va Cabecilla va buscando por allí Si lo espera pasa Matius Matius es Gaitán Centro del hongo para Bristán Se salva Gila Sacando Castañeda Recupera García Rebota bien y va a buscar Rosales Buena pelota para Bristán Habilitado, habilitado Bristán 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 se acaba de perder Lo que pudo haber sido el triunfo de Ginabajul Eberaldo Una muy buena jugada Corre Bristán Habilitado A espaldas de Moreira Lo persigue López Bristán La cambia solo González para ganarlo González González Bueno, las chances que está perdiendo Ginabajul De ganar el partido Se vendrá Rentería Aquí el que viene es Caliche Santos Y este centro Buscando a Darwin ¡Oh, travesaño! La busca Sosa La pelota viva Quesada que cae Y eso Saque de arco Se ha salvado Ginabajul Darwin Lom Estrelló el cabezazo En el travesaño Lom que pivotea La descarga para Quesada Allí está Karim Se mete en el área Quesada Otra más para Gela Segunda consecutiva Ahora el que avisó Hugo Delcid Por el número 20 Jalim Quesada Lom Y el toque atrás La mandó a volar Quesada Bueno Segunda consecutiva Para Quesada Ahora el que perdona Gela Verá Ceballos Para este centro ¡Oh! Se lo perdió Ginabajul Qué chance tuvo Chema Rosales Que apareció Por sorpresa Se la saque Desde el arco Se va a terminar La historia Señoras y señores Final del partido